qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal de parfum gallery hoy en este vídeo les traigo una selección top de fragancias limpias sabonosas con este tipo de fragancias es muy difícil que ofendas a alguien son estos tipos de aromas limpios para uso diario ideales también para esta época de calor que se viene así que es una selección de 21 fragancias con un par de menciones especiales lo general en este género de fragancias hay cuatro notas que son las que normalmente dominan el almizcle blanco que te va a dar esa textura como de pelusa una textura suave con este olor muy limpio como a ropa limpia también tenemos el iris que aporta a esta textura atalcada muy conocida ya tenemos también las flores blancas especialmente el neroli y la flor de azar podemos incluir también lo que es el lirio blanco el jazmín en algunas ocasiones y tenemos también el ambroxán que en los últimos años de la perfumería se ha usado mucho para dar este acorde como a gel de ducha que ha tenido mucho éxito así que teniendo en cuenta esas cuatro notas hice una selección bastante amplia hice todo lo posible para que quizás vaya en una secuencia donde una nota enlace con la otra pero bueno no prometo nada allí igual voy a empezar con un par de menciones especiales que aquí tengo profumo en roma batito dali y tengo profumo en roma suavísima esta fragancia la he estado probando en el último tiempo bueno batito dali ya la tengo hace un tiempo suavísima la he estado probando en el último tiempo aún no me decido por cuál me voy a ir entonces aquí con batito dali tenemos precisamente una nota de flor de azar que domina mucho pero también está contrastada con una parte resinosa de mirra y vainilla si no estoy mal y es una fragancia que a mí me huele como a un jabón doff blanco seco contrastado por una parte cremosa avainillada algo resinosa por esa parte de la mirra y la es que huele espectacular y de este lado con suavísima tenemos iris y almizcle llevado a su máxima potencia es una fragancia de extrema calidad que dura muchísimo no me he decidido por cuál porque siento que en el secado se me parecen bastante está un poco más atalcada por la parte del iris y está un poquito más al lado jabonoso como gourmand pero teniendo las dos para mí sería algo redundante no obstante recomiendo probarlas mucho sobre todo si quieres iris y almizcle llevado a su máxima potencia suavísima y acá un jabón como más gourmand cremoso increíble estas fueron batito dali y suavísima de profundo en roma voy a comenzar ahora con una mención muy breve que para los que llevan siguiendo mi canal saben que yo esta fragancia no la puedo oler y estoy hablando de molecular one de centric molecules y la pongo en esta lista porque a pesar de que yo no la vuelo cuando pregunto ven acá pero a qué te huele me dicen huele a limpio y a maderas así que es una que recomiendo mucho si buscas ese tipo de aroma y pues deseándote que la puedas oler pasando a algo mucho más natural tengo una que ya he mencionado varias veces en el canal que es colonia esencia de aqua de parma esta es una fragancia cítrica jabonosa tenemos precisamente lo que es el neroli la flor de azar tienen la base una parte ligeramente musgosa pero esto huele a un jabón limpio transparente es una fragancia exquisita tenemos también esa parte un poquito verde del petit grain del musgo como ya les dije aquí tenemos una salida muy cítrica tiene el adn clásico de la colonia de aqua de parma pero yo le siento un cítrico más punzante y mucho mejor rendimiento también esto me dura un día laboral perfecto 7-8 horas proyectando muy bien las primeras dos así que una que recomiendo mucho dentro de ese género continuamos con la nota de neroli que nos da esa imagen como de un jabón blanco y esta es prada amber pure home aquí también me da la imagen de un jabón blanco pero viene siendo como un jabón más espumoso cuando ya como le sacan la espuma de jabón esta es la sensación que me da esta fragancia aquí tenemos mucho neroli tenemos también una parte resinosa de mirra pero nada que se vaya al extremo dulce le da pequeños matices resinosos y una parte especial de azafrán es una fragancia que funciona espectacular para uso diario con esto no ofendes a nadie hueles limpio sobre todo porque no es una proyección invasiva creo que para uso interior oficina queda de maravilla rendimiento 6-7 horas como te digo una proyección moderada no va a pasar de la distancia de los brazos pero para mí es totalmente aceptable sobre todo si es para uso interior si quieres oler a jabón de lujo prada amber pure home otra fragancia que me transmite esa imagen de un jabón pero aquí ya es como un jabón más astringente es beach hot men de amoash ahora con esta fragancia el nombre tú dices bueno esto va a ser marino va a oler acuático y no no huele absolutamente a nada que tenga que ver con el mar pues a cabaña de mar si me puede oler porque tiene una parte como de pasto pero que esa parte del pasto no te confunda porque aquí hay un aspecto jabonoso muy dominante pero como les digo es un jabón mucho más astringente porque aquí hay una nota de menta de extrema calidad entonces tiene unos matices un poquito herbales un poquito terrosos tiene incluso también la parte de la mirra que te puede se puede enlazar un poco con lo que es para amber purón obviamente esto aquí se va mucho más al lado verde pero digamos que si yo me imaginaría un paisaje con esto sería como duchándome con un jabón blanco en una cabaña de la playa algo así o sea huele verde es como que tu entorno es verde pero tienes esta parte astringente jabonosa blanca aquí también tenemos lo que es la flor de azar así es que ese aspecto jabonoso está allí obviamente con la complejidad de amouage es una fragancia beast mode literal para el verano estos beast mode y aunque sea beast mode se puede usar perfectamente para verano obviamente no te pases de dos atomizaciones porque yo te garantizo que esto en verano explota de una manera distinta o sea da esta vibra verde punzante jabonosa algo astringente tiene ligeros matices fougere también pero nada que se vaya al extremo de barbería creo con una excelente composición de amouage en este género jabonoso verde limpio después de pasar por la bestia que es beach hot men vamos a calmar la fiesta un poco y les traigo all the suns de deep tick esta es una de mis fragancias jabonosas preferidas para no decir que es mi favorita esto es un jabón también lujoso pero de una calidad increíble aquí tenemos flor de azar neroli tenemos una parte almizclada tenemos una parte cítrica muy leve nada que se vaya a un terreno donde quede como una fragancia cítrica como tal aquí deep tick hace un homenaje al árbol de la naranja agria así que vamos a oler a un jabón muy natural pero con esa parte almizclada que le da esa textura suave es increíble es una fragancia que recomiendo mucho si te gustan los aromas de jabón que proyecte bien y que dure bastante esto dura para mí 8 o 10 horas en mi piel dura muchísimo all the suns de deep tick otra fragancia de jabón con flores blancas es lis mediterrané de frederick mal esta es una fragancia que la flor blanca que domina aquí es el lirio blanco pero también tenemos una parte de flor de azar tenemos una parte almizclada y una parte un poco marina pero no que huela a una fragancia de mar digamos que son como las flores blancas húmedas con esa parte del mediterráneo la imagen que yo me hago de esto es una mañana en un jardín de flores blancas en el mediterráneo húmedas por el rocío de la noche de la humedad del mar algo así entonces es una fragancia de una calidad brutal calidad a esto no se le va a discutir si te gustan las fragancias del estilo reflection men esta te puede gustar pero hay que probar porque si es una fragancia que puedo entender que alguien la considere más femenina que masculina a mí es un aroma que me encanta y tiene este aspecto a jabón blanco seco lis mediterrané de ferric mal ahora voy a pasar a una súper económica pero que recomiendo mucho por el precio que es bright neroli de ferrari esta es una fragancia que la puedes encontrar estos 100 mililitros aproximadamente en los 20 25 dólares parece que está descontinuada yo al escuchar los rumores de que estaba descontinuada compré hace poquito un backup es la de la única fragancia que tengo backup porque es justo una fragancia que como ven uso mucho teniendo en cuenta la colección tan grande que tengo porque esto es una fragancia que uso mucho para el gimnasio para dormir incluso para relajarme esta fragancia aquí tenemos mucho neroli no esperes tampoco un neroli de extrema calidad no esperes tampoco una proyección brutal de una fragancia fácil te va a dar unas 45 horas proyectando muy bien la primera hora hora y media pero de verdad que con esto no te equivocas una fragancia que comparan mucho con neroli portofino de tom ford si se parece la de tom ford no es una fragancia que recomiendo porque igual tampoco dura en rendimiento prácticamente duran lo mismo así que si quieres algo más económico que no te rompa el bolsillo bright neroli de ferrari una fragancia más conocida con neroli pero que igual huele espectacular mugler colón aquí tenemos neroli flor de azar almizcle tenemos la parte de la bergamota pero una bergamota un poquito más jugosa esto es una fragancia que imposible equivocarse con esto o sea yo no me imagino que tú vistas esto a algún lugar y te digan uy pero que es ese aroma o sea esto huele a limpio huele a jabón esto es un jabón un poquito más masculino si se puede decir es una fragancia que rinde bien 5 o 6 horas proyectando la primera hora hora y media así que es mugler colón ahora si buscas una fragancia como mugler colón pero que sea bismol tienes que probar neroli canvas de al jaramain esto es una fragancia que viene en presentación de 75 mililitros y es más que suficiente porque esto dura y proyecta una barbaridad para hacer una fragancia de neroli el neroli que tienen aquí yo lo siento de muy buena calidad no lo siento para nada sintético si tengo que decir que la parte cítrica aquí también está un poquito más al afrutado aquí también tiene ese aspecto como jabón masculino si se puede decir es una fragancia que proyecta muchísimo en mi piel que dura muchísimo 8 o 10 horas creo que eso es para destacar en una fragancia de neroli y de cítricos así que esta es neroli canvas de al jaramain de las flores blancas me voy a pasar un terreno más almizclado que como les decía para mí tiene esta textura como a pelusa con esta imagen como a sábanas blancas limpias recién lavadas y una fragancia que para mí describe perfectamente el almizcle es esta de Pierre Guillaume que se llama Le Mosque a la Pau esto es una fragancia que según declaran en la página oficial de Pierre Guillaume tiene 7 tipos de almizcle pero esto es un aroma que huele limpio huele suave con estas fragancias de almizcle no te vas a encontrar con los aromas más masculinos digamos no son estas fragancias alfa ni mucho menos te vas a encontrar más que todo con fragancias limpias con esta textura suave como les decía fragancias muy atractivas que invita a que se acerquen inofensivas wow y esto de verdad que es increíble Le Mosque a la Pau de Pierre Guillaume tengo otra fragancia de almizcle pero aquí un poquito más como al estilo playero que es CK2 de Calvin Klein esta es una fragancia que también tiene esa parte almizclada pero tiene una parte aquí ozónica con hojas de violeta también tiene una parte un poco como a crema solar pero mucho más ligera no es densa ni cremosa es una fragancia que funciona muy bien para todo el año para oficina para playa entonces si tiene esta parte almizclada con una carga ozónica atalcada un poquito como de vibra playera muy rica parece que esta también está descontinuada pero aún se puede conseguir a muy buen precio CK2 de Calvin Klein ahora seguimos con un almizcle de mis favoritos que es Silver Musk de Nasomato ahora este almizcle si tiene una parte metálica pero a mí me huele como a un rince como a condicionador de cabello más o menos es un aroma muy limpio, tiene una parte ligeramente metálica, suave tiene esa textura muy característica del almizcle, suave, un poquito como sedosa pero es una fragancia que para mí huele riquísimo por lo general estas fragancias de almizcle funcionan muy bien como layering si quieres darle un aspecto como más limpio a la fragancia que vas a usar el punto débil para mí de esta fragancia es el rendimiento y el precio porque no tiene el rendimiento que tienen las otras de Nasomato pero cuesta lo mismo entonces es un tipo de fragancia que fácilmente te vas a encontrar quizás sobre aplicándote porque no es un aroma que hostigue, no es un aroma que te va a abrumar, no es un aroma que ofenda y creo que pues en relación costo-beneficio ahí se le fue la mano con esta creo que por este precio si nos dieran 75 o 50 mililitros estaría muy bien con 30 mililitros la veo pasada de precio sobre todo porque no tiene el rendimiento de las otras de la marca pero si lo que buscas es un aroma de un almizcle encantador Silver Musk de Nasomato ahora voy a pasar con una con un almizcle también un poco metálico pero con un aspecto más frío y jabonoso que es Gentle Fluidity Silver de Mason Francis Courtreon esto es una fragancia espectacular de mis favoritas en el último tiempo aquí tenemos una parte más efervescente de vallas de nebro como fría, metálica, unas maderas que se hacen notar y tiene este almizcle jabonoso metálico que les decía que esto deja una estela espectacular es una fragancia que en mi piel proyecta y dura muchísimo te estoy hablando de dos sprays, me duran 10 horas facilito y proyecta la distancia de los brazos 2-3 horas esta es una fragancia que si bien es cara va a rendir muchísimo son 75 mililitros, excelente rendimiento fragancia espectacular como fragancia firma para uso formal, semiformal, casual es un aroma de verdad que no te deja varado para ninguna ocasión ni para ninguna estación del año tiene este aroma como a gin and tonic pero a la vez una parte fría, jabonosa increíble, Gentle Fluidity Silver y en este mismo género de almizcle metálico jabonoso pero mucho más natural Himalaya de Creed para muchos la mejor fragancia de Creed esto es una fragancia espectacular masculina, jabonosa tiene este aspecto metálico aquí lo que tenemos es almizcle tiene una parte cítrica de salida pero tenemos mucho almizcle y la base de Creed de ámbar gris o sea, es una composición sencilla pero espectacular jabonosa, masculina de mucha calidad muy natural a pesar de que tiene esos componentes o ese componente almizclado muy presente no se siente para nada sintética rinde muy bien en mi piel de verdad que es una fragancia excelente para uso diario para todas las estaciones la veo como fragancia firma espectacular Himalaya de Creed ahora voy a pasar a la categoría de gel de ducha que es sin duda el género más contemporáneo más moderno que son estas fragancias azules que huelen frescas que tienen esta parte espumosa limpia gel de ducha y tal voy a empezar con una muy fácil y económica que es Dylan Blue de Versace esto es una fragancia que tiene ambroxam, pimienta negra tiene esta parte aromática algo dulce de salvia entonces es una fragancia que para uso diario todas estas quedan muy bien esta es un poquito más pesadita un poquito más oscura no la recomendaría para calor extremo quizás un poquito más para interiores pero para todo el año la verdad si quieres oler limpio buscas un aroma versátil inclinado un poco más a lo casual y semiformal duración 6-7 horas proyectando muy bien las primeras dos Versace Dylan Blue otra fragancia muy conocida en este género es Luna Rosa Carbon y esta se hace muy conocida es porque la comparan mucho de hecho se parece mucho a la que empezó esta tendencia que fue Dior Savage entonces aquí tenemos también una carga fuerte de ambroxam con esta parte de pimienta negra con un toque de lavanda aquí tenemos una parte algo como metálica huele muy similar a estos gel de ducha que vienen con un componente como de carbón y tal así que creo que el nombre está bien puesto una fragancia versátil esta es más ligera que Dylan Blue esta si la veo para cualquier uso para hacer deporte para una salida casual para uso diario para el trabajo en fin es muy difícil que ofendas a alguien con este aroma Luna Rosa Carbon de Prada y ya por último en esta categoría una un poco más exclusiva que viene siendo Percival de Parfums de Marley si buscas este género de aroma pero llevada a una calidad superior Percival aquí también tenemos una carga fuerte de ambroxam con un corazón de violeta que le da ese toque como a gel de ducha se siente un poco más natural que las otras dos y sobre todo en la salida tiene esta parte cítrica muy natural muy vibrante para uso diario esta tiene un toque mucho más elegante sin ser tan oscura como Dylan Blue pero sin perder ese toque exclusivo y elegante y la versatilidad que tienen las otras dos así que este es un aroma que de las tres es la más cara pero que igual recomiendo sobre todo si buscas algo fácil que no ofenda pero que te dé un toque exclusivo Percival de Parfums de Marley y ya por último tengo la categoría de iris o aromas atalcados que huelan a limpio voy a empezar hablando de esta que es Prada L'Homme Law esta es la que viene con el color azul clarito como un azul de bebé en la parte de atrás esta tiene el ADN de la Prada L'Homme original pero esta es mucho más clarita más limpia un poquito más suave más transparente más ligera esto es un aroma ligeramente más fresco que Prada L'Homme aquí la parte limpia me huele un poco como a suavizante de ropa como a ropa recién lavada con un poquito de jabón por esta parte del neroli de las notas atalcadas del iris una parte de ámbar pero un ámbar muy cristalino limpio que se deja ver una fragancia perfecta para uso diario para uso interior para llevar al trabajo perfectamente unisex Prada L'Homme Law voy a pasar ahora con una que fue lanzada muy reciente hace un par de meses nada más que es Orpheum de Distick como ven aún la tengo sellada tengo pensada hacerle una reseña mucho más detallada pero que ya ha estado probando hace un par de semanas y es una que me enamoró de inmediato esta es una fragancia que tiene el mismo toque atalcado que puedes encontrar en Prada L'Homme Law pero aquí se va mucho más amaderado con un toque de madera de cedro en una parte como de abatonca la inspiración de esta fragancia por lo que entiendo es un bar que quedaba al lado de la primera tienda oficial de Diptyque en París entonces los dueños de Diptyque se iban a ese bar y están tratando de emular el aroma del interior del bar para mí es una fragancia que está moldeada de manera excelente no tiene aspectos punzantes tiene esta parte cremosa tiene esta parte atalcada tiene unas maderas riquísimas es una que le haré la reseña pronto Orpheum de Diptyque voy a pasar ahora con una que ya he mencionado en los últimos videos que es Lair de Salted Suisse de Tower esta es una fragancia que huele limpia atalcada cremosa un poco verde algo metálica como algo mineral huele a sábanas limpias colgadas en un campo verde a lo más alto de la montaña algo así es la visión que te puede dar pero imposible equivocarse con esto un aroma exquisito no tanto para verano pero para todas las ocasiones sobre todo un uso interior donde no quieres ofender a nadie quieres oler limpio y atractivo Lair de Salted Suisse yo a esta la llamo como un Pegasus All Fresh algo así porque tiene este ADN cremoso que te puede recordar a Pegasus de Parfums de Marley pero aquí tiene una parte un poco más verde algo más limpia quizás con toques un poquito frescos atalcados Lair de Salted Suisse y ya termino con un clásico que también he mencionado varias veces en el canal que es Reflection Men de Amouage aquí la parte atalcada está portada por el jazmín por la raíz del iris tiene una base de sándalo tiene una salida con pimienta rosa una fragancia que huele limpio versátil pero tiene un toque muy elegante muy exclusivo como ya he dicho varias veces creo que tiene el nombre bien puesto porque con esto eres el reflejo de lo que debe oler un hombre pulcro de buenos tratos incapaz de hacer daño si quieres oler limpio con un toque exclusivo y de calidad Reflection Men de Amouage así que bueno amigos con esto termino este listado de fragancias limpias para oler impecable me encantaría saber en los comentarios cuál de estas fragancias es tu favorita o cuál es tu fragancia favorita con este aroma limpio saboroso yo les agradezco muchísimo por compartir este tiempo conmigo y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias.